Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenido a la cápsula semanal de inversiones de BSI Corredor de Bolsa. Comentarles que particularmente durante el mes de diciembre hemos tenido las primeras semanas bastante positivas para los mercados financieros. Vamos a partir con Estados Unidos, que el Standard and Poor's sigue rompiendo máximos históricos, particularmente esta semana del 9 de diciembre. Vamos a tener la decisión de la Reserva Federal junto con sus proyecciones y acá es donde se espera que la Reserva Federal siga manteniendo la tasa tal y como está hasta ahora y que la economía estadounidense no necesite mayores estímulos en un corto plazo por el lado de la tasa de política monetaria, pero sí va a venir apoyada de algún otro estímulo. También tenemos la decisión el 12 de diciembre del Parlamento en el Brexit, particularmente las últimas encuestas están mostrando ganador al partido Boris Johnson y eso podría llegar a que el 31 de enero Reino Unido salga de la Unión Europea. Por el otro lado también vamos a tener el Banco Central Europeo y probablemente la reunión de Christine Lagarde que asume como presidente, que asumió hace un tiempo atrás, vamos a ver mayor incentivo monetario que es lo que espera el mercado. Y por el otro lado también desde el punto de vista internacional los resultados de las compañías de Estados Unidos terminaron y eso significó que terminaran con una caída en las utilidades de alrededor de un 1%. Sin duda alguna eso ayudaba a que el Standard Ampour siguen máximos porque particularmente las expectativas estaban aún más negativas. Desde el punto de vista local, durante el mes de diciembre el Ipsa ha tenido un buen comportamiento y lleva acumulado un poco más de un 4% de retorno las dos primeras semanas de diciembre y esto ha sido influenciado particularmente por inversionistas extranjeros. El ETF de la MSCI Chile, que particularmente es donde nosotros medimos cierta sensibilización en relación a los extranjeros, ha tenido un ingreso positivo desde el 18 de octubre hasta la fecha. Lleva acumulado alrededor de 180 millones de dólares, lo que representaría casi un día y medio de transacciones del ámbito bursátil. Eso ha significado que la mayoría de las acciones que están incluidas en este ETF terminen subiendo y ha ayudado también a un comportamiento positivo en la bolsa local. Desde el punto de vista de los inversionistas locales a través de los fondos mutuos, ahí es donde hemos visto la mayor desinversión de todas desde el 18 de octubre hasta la fecha, llevando aproximadamente a una desinversión de alrededor de 154 mil millones de pesos. Eso ha traído consigo una caída de la bolsa local y de algunas acciones que más comprometidas estaban en esos portafolios de inversiones. También tenemos el lado del AFP, durante el mes de octubre compraron y fueron muy compradoras en bolsa local, aumentaron incluso la ponderación que tenían en relación al ámbito local en renta variable y en el mes de noviembre probablemente veamos el mismo comportamiento. Por lo tanto, gran parte de lo que hemos atribuido a la caída del ámbito local ha venido mucho más por inversionistas de desinversión a través de los fondos mutuos. Para ir finalizando, con relación al tipo de cambio, hemos visto que ha caído desde los 800 pesos y esto se debe a la intervención del Banco Central. Creemos que hasta el momento ha sido efectiva, ha ido vendiendo 200 millones de dólares diarios y ya esta semana, desde el 9 de diciembre hacia adelante, cambió la metodología y ahora va a vender alrededor de 150 millones de dólares diarios. Lo que sí es importante es que ha ayudado a descomprimir completamente la volatilidad en el ámbito local y si durante esta semana, que también se va a llevar a cabo la posibilidad de un potencial fase 1 del acuerdo comercial, podría descomprimir completamente riesgos internacionales y con ello no descartamos poder ver un tipo de cambio en torno a 750 hacia final de año o incluso menor o levemente menor a este. Bueno, eso es todo por la cápsula de esta semana. Que tengan un muy buen día.